El nucho esta de todo esta cortando el pastel esta cortando el pastel esta cortando el pastel esta medio seco eso eh? esta en pedo medio seco boludo pusimos con el lagarza el nico se le empieza a agarrar los ojos viste? del vuelo haber fumado el churro que hermoso día te siento privilegiado me invito a resucitar este boludo te llamé también eh? que? te llamé? a donde? estaba el teléfono en mi casa en la paja no fui yo a mi celular seguí lo vi a la llamada